La Autosí Intentaciones Esa última vez No intenté, intenté encontrarte Ha pasado casi un mes Era uno legado de amarme Yo necesito de tu amor 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 He tenido tentaciones De tu amor conmigo, conmigo De todas las canciones, canciones Soy mucho más un amigo He tenido tentaciones De tu amor conmigo, conmigo De todas las canciones, canciones Soy mucho más un amigo Yo necesito de tu amor Baby, 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 baby Desistindo tentaciones, desistindo tentaciones Baby, baby, baby Essa noite é toda nossa menina morena, serena de amor Fico pensando é nela, nesse corpo, seu corpo, ai que calor Tenta esperar um pouco do teu amor Não dá pra aguentar ficar longe do seu amor Do seu amor Do seu amor Fica longe do seu amor Do seu amor Do seu amor Desistindo tentaciones De tu amor comigo, comigo De todas as canciones, canciones Soy mucho más un amigo Desistindo tentaciones De tu amor, comigo, comigo De todas as canciones, canciones Soy mucho más un amigo Yo necesito de tu amor Solo necesito de tu amor Yo necesito de tu amor Solo necesito de tu amor Baby 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 Make me proud 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 ¡Gracias!